Una familia muy importante para entender el crecimiento del país es sin duda los Vázquez Raña. Tanto Mario como Legario comenzaron sus carreras de empresarios exitosos en los almacenes de los hermanos Vázquez y su mayor virtud es revivir empresas aparentemente en quiebra para convertirlas en verdaderas minas de oro. Son hijos de los inmigrantes españoles Venancio Vázquez y María Raña, que se establecieron en el país en 1929. Venancio tuvo un difícil comienzo en la capital como vendecuadros, es decir, un vendedor ambulante de láminas enmarcadas que portaban en los hombros por las calles. Tras años de trabajo, logró abrir una modesta tienda de muebles donde casi todo lo vendía a crédito, hasta llegar al punto que el crédito se volvió la pieza angular de ese negocio. Ese negocio creció hasta que en los años 70 cambió de nombre a Hermanos Vázquez y se volvió en la fortuna familiar con ocho tiendas de 70 mil metros cuadrados de exhibición y más de 1,300 empleados. Mario nació en México pero se regresó una temporada a España donde su primer trabajo fue cuidar vacas. Volvió al país a la edad de 15 años, estudió administración de empresas en la UNAM y comenzó a trabajar en la empresa familiar del cual fue presidente de 1960 hasta 1980. Años atrás, en el 76, decidió separarse de forma amistosa y establecer su propia empresa editorial Organización Editorial Mexicana, que imprimen 70 periódicos, entre los que destacan El Sol de México, El Esto y La Prensa, y producen un tiraje de 2 millones de ejemplares diarios, lo que la convierte en el tercer mayor emporio periodístico de todo el mundo. Mario Vázquez también fue dueño de los estudios Tepeyac, entre otras empresas más. Murió el 8 de febrero del 2015 a los 83 años de edad a causa de un cáncer. Olegario, el quinto de los seis hermanos y quizá el más exitoso de todos los Vázquez Raña, después de formarse empresarialmente en los hermanos Vázquez, compró en 1986 el Hospital Humana por una cantidad de 15 mil millones de pesos. A partir de ese momento comenzó una cadena de éxitos siempre ligado a la cúpula del poder en el país. Fundó el grupo empresarial Ángeles, uno de los holdings empresariales más grandes de México. Actualmente, son dueños de Grupo Real Turismo, que tiene entre sus marcas Camino Real, Quinta Real y Realín. Grupo Ángeles Servicios de Salud, que ofrecen servicio de medicina privada en todos los hospitales Ángeles. Grupo Imagen Multimedia, quienes participan en radio, periódicos como El Excelsior, Digital, en fútbol, son dueños de los Gallos Blancos de Querétaro y desde el 2016 están en televisión abierta en el canal 3.1. El futuro también se llama Olegario, pero se apellida Vázquez Aldir. El empresario de 44 años es ahora la cabeza del grupo empresarial Ángeles. Olegario Vázquez Jr. bajo su gestión ha contribuido en el crecimiento de cada uno de los negocios y su secreto, aprendido de su padre y de su tío, es reinvertir en los hoteles lo que se gana en los hoteles, lo que se gana en los hospitales va para los hospitales. Ese es el secreto de su historia de crecimiento. Para Mundo Ejecutivo Televisión, Joshua Ramos y Josué Rodríguez.